¿Qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a También Opinamos, me da gusto saludarlos en este nuevo video en este nuevo programa que hacemos aquí, debo de decir que, pues bueno, está saliendo este cuarto video del 2021 de También Opinamos, pero es el segundo que se graba porque el que habíamos grabado previamente era sobre el tema de López Obrador, pero cuando estábamos ya terminando de grabarlo pues sale un mensaje de él, de este viernes 29 de Enero, entonces pues otra vez a grabarlo porque pues había que actualizar evidentemente los comentarios y comentar ya este asunto, este nuevo video que hace el presidente, entonces me da gusto saludarlos en estas frías, en este frío viernes que por donde andamos está haciendo bastante frío, pero no es impedimento para comentar precisamente lo que aludí hace unos segundos, que es pues el estado de salud del presidente el domingo pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador, domingo 24 para esos exactos el presidente Andrés Manuel López Obrador informaba, o dio a conocer su contagio de COVID-19 y desde ahí pasaron muchas cosas, su ausencia de las mañaneras, de la opinión pública de estar presente, de poner la agenda, pero también pues dio pie a especulaciones, dio pie a muchas pues cosas que ocurren cuando hay vacíos de información, cuando hay vacíos de poder pues se da pie a rumores, a fake news y demás que como decía, hoy viernes, por ahí de las 6 de la tarde 6 y media, 6.40 salió un video de él, diciendo que pues ya ahí la lleva que va mejor, que ya pasó la etapa, o está pasando la etapa crítica y que pues está, que requiere un poco de reposo más pero bueno, ahí se le vio, se le vio caminando por los pasillos del Palacio Nacional ojalá y espero que el que la persona que haya grabado ese video pues haya usado cubrebocas porque pues el presidente todavía es contagioso por lo que ha mencionado en fin, pues ahí están los temas ahí está lo importante de esto esta lección que nos está dejando el presidente con con su ausencia por su estado de salud primero es que hubo mucho hermeticismo la información que teníamos sobre la historia de salud era breve era muy genérica y eso despertaba o daba pie pues a la rumorología se llegó a decir que le dio una paralisis facial o algún derrame cerebral algo así en redes lo cual pues no vimos que no es así que fue fake afortunadamente pero pues si les portó la 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 curiosidad y la la pues la gente que no tiene nada que hacer inventa cada cosa y pues este eso pasó con el presidente segundo la concentración de poder en el presidente que ha tenido en este sexenio da pie o dio pie mejor dicho a que su gabinete en particular la secretaria de gobernación pues la agarraran en curva y se vio esta desorganización en la primera conferencia de lunes que no estuvo López Obrador con datos con información que la propia secretaria no sabía el ejemplo pues que no sabía si estaba presidente ahí en Palacio Nacional o en otra área de o en su casa ahí en Tlalpan entonces eso también despertó pues de entender pues la la descoordinación o que el presidente pues tiene tanto el poder tanto el control en su gobierno que cuando se supone que trae la segunda al mando pues ocurren estas esos errores o esta falta de información de logística otro punto que pues ojalá se 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 corrija se ajuste da gusto ver a la secretaria de gobernación al mando por lo menos en las conferencias y ojalá que esto también ayuda a que estén otras áreas donde donde históricamente están los secretarios de gobernación pues que ella tenga mayor presencia mayor poder porque pues fue interesante ver el miércoles el miércoles 26 si no me equivoco 26 27 27 miércoles 27 de enero vamos a corroborarlo porque no se vaya a hacer la de malas sí miércoles 27 en el que pues en la mañanera era fue liderada por puras mujeres en temas que que competen a mujeres a la violencia de género y que fue liderada por mujeres eso fue importante fue interesante ver ese ejercicio y discutiendo temas que usualmente la mañanera se evaden o no tienen tanta presencia como es ese el de la violencia de género el del feminicidio el de la marihuana también la legalización de la marihuana la secretaria de gobernación tocó el tema en no sé si ese miércoles o un día antes lo aludió y bueno temas que con López Obrador se perdían pues Sánchez Cordero logró posicionarlos volvió a tenerlos al pues pone su postura al tema lo cual se me hace muy necesario y muy importante al respecto por los temas que implican por las demandas históricas que implican que no es de una persona ni de dos son de miles de millones de mujeres en el tema del aborto por ejemplo entonces que se siga ese patrón se desea que se siga que se sigan posicionando y ojalá así como el lunes el titular de Profeco o el martes el pulso de la salud de las mañaneras tiene su espacio semanal pues ojalá que semana a semana también Olga Sánchez Cordero tenga un espacio para posicionar esos temas para abordarlos y para darle seguimiento porque como decíamos a grosso modo en otro contexto pero la idea es la misma las demandas las luchas democráticas de derechos que ha tenido el país que ha tenido la sociedad del país dieron cauce y dieron pie a que en 2018 López Obrador ganara la presidencia no fue al revés no fue que gracias a López Obrador otros temas se van a posicionar sino gracias a la lucha de otros temas de otros derechos es que López Obrador pudo llegar a la presidencia su movimiento llegó a la presidencia entonces se le debe de dar seguimiento y creo que por congruencia el presidente debe de dar y su gobierno deben dar seguimiento a esos temas de democracia de acceso a la información temas que atañen también a las mujeres que son necesarios en el tema de la violencia de género la agenda que ha planteado Olga Sánchez Cordero y la Secretaría de Relaciones Exteriores de una agenda feminista bueno pues también deben de estar presentes en la discusión y tener presencia que no se le olvide a la 4T la 4T no es la beneficiada o más bien la 4T no es la que va a dar ese beneficio la 4T se beneficio de luchas pasadas de luchas presentes y de luchas que deben continuar entonces pues ojalá ojalá que la 4T entienda esto ojalá que el presidente entienda esto y pues así como llegó en 2018 la 4T se puedan avanzar en otros temas que se siguen que se están presionando el tema de la legalización de la marihuana los temas que competen a las mujeres por el aborto de su cuerpo y demás pues también pero ellas deben de liderarlo ellas deben de proponer ellas deben de ser las protagonistas en esto no los hombres sino ellas entonces pues ojalá que se logre que Olga Sánchez Cordero pueda empujar eso que creo que y digo ella porque es ella lo que lo está poniendo en términos políticos ahí en las mañaneras ¿no? pero evidentemente como en cualquier otra causa pues no es de una persona sino son de miles y miles y miles de personas entonces ojalá que en ese sentido se pueda con el tema que he mencionado con los que he mencionado y también ojalá que también lo que ha ocurrido con el presidente en términos de salud permita pues hacer un corte de caja rápido y evaluar si que se queda de la estrategia contra la pandemia y que se mantiene que se quita que se corrige creo que da pie a ello ojalá que se pueda valorar me pareció importante lo que decía en términos de pues de la información del presidente del estado de salud pues que en algunos casos se puede mencionar o decir que por seguridad nacional pues hay ciertas reservas en la información pero yo se apostaría que como el presidente ha dicho y ha sido su premisa de transparencia total pues que también sea transparente más que dar un comentario de menos de un minuto en las conferencias mañaneras o en la conferencia de Gatel pues que sea un demaso la salud del presidente me da gusto que lo vimos en la en este video de youtube se le ve bien se le ve pues si se le ve un poco cansado es normal por este este bicho este covid ojalá que pronto ya lo tengamos para que pues siga hablando porque pues ahora si hasta la oposición lo ha extrañado porque siempre la oposición ha sobrevivido estos años respondiéndole a López Obrador en las mañaneras que no ha habido esa no ha puesto la agenda el presidente pues la la oposición como que no tiene temas para responder o para refutar ojalá ojalá pronto lo tengamos ya de vuelta porque pues una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa hay que cuestionarlo como mandatario pero también como personas hay que decirle bien a él y a los miles y miles de contagiados y a los miles y miles de familias que han sufrido de muchas maneras esta pandemia entonces ahí es la solidaridad y pues ojalá que pronto tengamos al presidente ya más sano que nunca esto es también opinamos hoy conversaremos con la profesora Erika Arteaga profesora de la UNAM para entender este debate de redes sociales y libertad de expresión así que no se lo pierdan eso también opinamos soy José Luis Medina y como todas las semanas y en esta particular pues comenzamos la juventud no está peleada con la experiencia y el compromiso es aún mayor también opinamos con José Luis Medina pues seguimos aquí en también opinamos y me da mucho gusto saludar aunque sea a la distancia por esta cosa de la pandemia pero me gusta saludar a la profesora Erika Arteaga profesora de Aragón que ya hemos conversado con ella hace algunos ayeres de forma presencial afortunadamente en esos tiempos y le agradezco la oportunidad de volver a charlar profesora ¿cómo está? José Luis muchas gracias por la invitación pues estoy bien y espero que tanto tú como las personas que nos estén viendo también se encuentren bien sin duda también me sumo a esos deseos que se encuentren bien que nos vean pues volvemos le invitamos a charlar porque como usted sabe hace algunas semanas estaba el debate ¿no? cuando le clausuraron o le cerró la cuenta a Donald Trump que si las redes no son tan públicas si son más privadas el tema de la opinión pública y la libertad de expresión bueno esos temas que se volvieron muy sonados que por desgracia no tanto porque ya hay otros temas que ocupan el debate pero sí me parece importante reanudar o volver a tocar ese tema porque pues bueno seguimos utilizando estos medios para comunicarnos para estar en contacto y me gustaría arrancar con esa parte profesora preguntándole muy bueno se dio mucho este debate hace tiempo de la libertad de expresión en las redes inclusive alguien propuso regularlas para que haya mayor libertad ahí pero ¿cómo entender este binomio así parto profesora este binomio de redes sociales y la libertad de expresión en un pues en un sistema que no es público ¿no? que es de un que tiene su dueño que al fin de cuentas es privado y que propone sus reglas y puede cerrarlas cuando quiera ¿cómo entender estos dos temas en los momentos que vivimos con los debates que se dan ahí inclusive de polarización ¿cómo podemos entender las redes sociales y la libertad de expresión? ¿cómo lo ve usted? Mira pues afortunada o lamentablemente hablar de libertad de expresión siempre polariza o siempre se encuentran opiniones divididas hay quienes optan porque haya una total libertad en redes sociales y hay quienes opinan que no deben de regularse deben de estar bajo bajo observación incluso bajo cierto control entonces primero reconocer que es un tema ríspido que incluso ya llega a tocar esferas delicadas en la en la sociedad pero también debemos de reconocer que bueno a final de cuentas son empresas y como empresas pues están ocupadas por su beneficio por su bien por su capital entonces pues es una suma de binomios que bien lo mencionas que incluso en las últimas fechas en los últimos tiempos se ha complicado más esta relación de libertad de expresión de acceso a la información y obviamente de de que son negocio a final de cuenta tanto académicos como legisladores incluso filósofos han puesto el dedo a la llaga de qué vamos a hacer cómo se va a regular pero debemos de entender que son esferas muy distintas pero que están obligadas a convivir a qué me refiero con esferas distintas a estas empresas que están ofertando sus servicios y la libertad de expresión entonces esta conjunción cada vez se hace más densa yo no sé el público que nos esté viendo cómo sienten esta relación pero si yo la veo cada vez más compleja más densa las atmósferas los ambientes que hay en redes sociales cada vez se hacen más complicados y a la vez más peligrosos entonces sí debe haber una observación porque repito pues son empresas que van a ver por sus intereses y entonces a la vez cómo ofertar este servicio presumiendo de libertad de expresión y de acceso a la información es un tema delicado pero que debemos de voltear a ver y sobre todo voltear a ver con mucha responsabilidad como usuarios entonces peligroso porque hoy en día tenemos esa libertad de publicar cómo nos sentimos con qué estamos de acuerdo con qué no estamos de acuerdo pero también tenemos que subir la responsabilidad como usuarios la responsabilidad como publicadores como emisores pero bajo las normas las reglas de una empresa que está prestando sus servicios pero que a la vez también va a ver sus propios beneficios sus propios intereses considera que en ese en ese idea no sé cómo usted lo vea pero siento que que antes como no había espacios así como de expresión llegan las redes sociales y pues la gente empezó a darles ese poder de alguna manera siente que así fue que la gente le dio mucho poder a las redes con estar con las cuentas con estar ahí publicando y damos datos inclusive y ahora que que las redes este pues conscientes de ello que quieren estipular más a su conveniencia a sus negocios y demás pues como que ahí los usuarios de alguna manera se quedan pues en otro término porque pues les dieron mucho poder y ahora no hay como que ese beneficio a quienes de ese poder como lo ve usted así lo percibe o lo percibe de otra manera te refieres a que primero nos soltaron la rienda y ahora nos tratan de si de alguna manera es que mira lamentablemente yo considero que antes de libertad de expresión como usuarios como como emisores como prosumidores de contenidos tenemos que tener la responsabilidad de lo que publicamos si ser responsables de de todo el contenido que vamos a subir en las redes y asumir las consecuencias de esa publicación si para eso bajo ese paradigma nos movemos yo creo que está muy bien pero lamentablemente a ninguno de nosotros nos educaron para ser usuarios de redes entonces si sentimos cierta libertad de publicar desde nuestro estado de ánimo hasta nuestro estado económico y despotricar contra quienes quisiéramos pero no nos educaron no hay esa visión de responsabilidad y entonces ahora que se pretende normalizar las redes sociales es donde mucha gente está reaccionando y dice no no ¿qué pasó? ¿por qué ahora quieres censurarme o restringirme si yo tenía la libertad? pero repito yo creo que antes de hablar de libertades tendríamos que asumirnos como usuarios que tenemos la responsabilidad de todo lo que publicamos y de esa responsabilidad asumir las consecuencias pero a muchos no les gusta asumir las consecuencias y repito pues ahora que se quieren normalizar es cuando mucha gente no está de acuerdo pero yo estoy a favor de que haya una no 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 que haya leyes estrictas pero como toda convivencia humana pues se tiene que normalizar tiene que haber reglas de juego porque la libertad de expresión no va sola la libertad de expresión tiene que convivir por ejemplo con el respeto a los derechos ajenos tiene que convivir incluso con el con el respeto con con la seguridad que como usuario debo de tener seguridad a mi persona seguridad con mis datos ¿no? pero pues mucha gente no quiere asumir esas responsabilidades yo creo que ahí está el error el defecto en las redes sociales que el error en el sentido hay un poquito para 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 este como para como decirlo este resumirlo ¿no? que la gente no cree que es suyo ¿no? ese espacio pero pues no es suyo ¿no? está ocupando o es prestado y como cuando uno va a algún lado pues tiene que que a través las ciertas reglas que pongan ¿no? uno no puede ahí este pues hacer lo que quiera ¿no? sino pues que haga su propia red de su ser claro si bien lo mencionas tú ¿no? a la casa que fueras pues hay que respetar ¿no? y y lamentablemente cuando entramos a las redes sociales cuando ingresamos cuando creamos una cuenta y damos aceptar no leemos ¿no? de por sí las reglas están dispuestas para no ser leídas porque tenemos prisa de de entrar en el juego ya 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 lo que sea entonces vamos a aceptar y no nos gusta leer porque sabemos que en esa lectura pues también hay responsabilidades repito y esas responsabilidades no nos gusta hacerles mucho caso pero al dar clic al dar aceptar pues estoy aceptando sus reglas sus normas ¿no? entonces tendríamos que también voltear a ver de qué se trata ese juego si estoy dispuesto a jugarlo si estoy dispuesto a seguir las reglas porque pues estas reglas están basadas bajo sus intereses ¿no? están creadas bajo sus paradigmas si me convienen o no yo estoy aceptándolo ¿sí? y si en algún momento en alguna letra pequeñita dice una vez que violes o rebases la línea será censurado yo estoy dando a aceptar pero repito no leemos ¿no? entramos en el juego y no sé lo visualizo a lo mejor ustedes no estarán de acuerdo conmigo pero muchas veces yo lo visualizo como entrar en la cancha no surge entrar en la cancha entrar en esta en esta virtualidad no surge rápido quiero estar informado quiero estar enterado quiero estar en el mundo virtual porque me jovializa porque me pone de moda porque estoy fresco porque estoy en la novedad entonces damos aceptar entramos a la cancha y nos volvemos locos y entonces empezamos con esta fiebre de opinión con estas visceralidades se desbordan las pasiones pero no he volteado a ver las letras pequeñas ahí está el problema ¿no? sin duda profesora tenemos de alguna manera dos principales redes o empresas que dan estos servicios de redes que es Facebook que es Twitter que ojalá no nos insuren pero tenemos estos espacios considera que habría que que tendría que como algún momento hubo un debate aquí en México de democratizar los medios la televisión la radio que haya más como en ese momento se habló de más canales y demás habría que hacerlo y muera con las redes que haya más y que porque de alguna manera no sé si lo veo así como un duopolio que hay entre estos dos gigantes que están fuertes y que son los que más usamos tendría que haber mayor para que haya un poquito de de varias canchas donde uno pueda estar y uno pueda estar jugando pues mira no es la cantidad es más bien la calidad no podríamos tener así infinidad de redes sociales pero si todas las mismas ideologías bueno pues el pleito no va a acabar va a haber más foros de 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 pues fue lo de millones déjeme detener ahí dentro porque y a lo mejor el día de mañana dice bueno esto ya no es funcionar vamos a abrir ajána se crean otras dos tres, diez redes pero vamos a caer en el mismo vicio pues no y 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 me gusta a mí publicar mi agenda o me gusta publicar si estoy a favor o reencontrar las que tengan pero que se con responsabilidad a lo mejor es mucho pedir porque como lo mencionaba al inicio de la plática pues no hay una capacitación o no nos han dicho cómo es el ABC de las redes ¿no? simplemente entramos en el juego pero no es la cantidad sino la calidad que cada uno de los que nos estén viendo utilizar a sus redes sociales en sus las redes sociales en los no dándole like a cualquier información o desinformación que veamos nada más porque simpatizamos o porque es agraciado esa figura no es la cantidad sino la calidad de las redes ahora si me permites bueno no es la red somos nosotros como sociedad los que hacemos calidad de contenido si ustedes los que nos estén viendo van a emprender un canal en youtube o van a abrir una página pues hablo con responsabilidad bien argumentado yo creo que ahí empieza la libertad de expresión tengo capacidad para informar puedo debatir pero no ir por el mundo con 20 redes insultando desprestigiando e incluso incitando a la violencia yo creo que nos falta mucho por aprender en cuanto al uso de redes si y resalta esta parte que usted menciona el problema no son tanto las redes es uno como usuario creo que esa parte es importante porque creo que lo que nos ha comentado nos debe de obligar a reflexionar el uso que uno le pueda dar si uno comparte fake news si uno no más insulta o como ahora ha pasado con difundir contenido sensible los famosos packs y demás que es una cuestión muy lamentable que no se desea pero pues sí esa parte creo que me parece importante déjenme ahí preguntarle sobre esta parte que me interesa mucho ahora con lo de Donald Trump y todo esto que ha pasado que si bots y que si se influye en la discusión para uno para el otro que tanto las redes sociales nos han ayudado en esos términos de tomar agua porque voy a cantar es que tanto las redes nos han ayudado ahora en el en el México y en el mundo del 2020 2021 en términos democráticos en términos inclusive ponerlos ahí periodísticos ha sido una una herramienta que la hemos aprovechado de alguna manera o que ha cointurado a una mejor democracia o un mejor periodismo o ha sido como un este tiro a la culata mira hoy más que nunca estamos viviendo una época de creo que está silenciado su micro si la si la silencié lo que pasa es que está pasando el de las bolsas ah ya perdón perdón mejor evitas el el video si la escuchas no 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 me escucho bueno entonces voy yo no riego del de grabar este sí caray sí una disculpa eh hoy en día estamos viviendo tiempos donde cada vez hay más canales de expresión de expresión y de información nunca antes se había publicado tanto contenido tanta información y con una apertura democrática al acceso al conocimiento es una época riquísima donde incluso podemos voltear a ver no nada más a las redes sociales todo internet incluso en los medios convencionales una apertura cada vez mayor a la pluralidad de opiniones esto es fascinante si pensadores del siglo pasado del antepasado pudieran ver esta cómo se está fraguando esta esta información esta democracia de del conocimiento democratización al acceso incluso al conocimiento estarían fascinados lamentablemente pues a la par siempre va a haber estos radicalismos siempre va a haber estas opiniones incómodas siempre va a haber actores que estén más ocupados por acallar las voces que por darles espacio ¿no? pero bueno han salido resultados muy interesantes de las redes sociales por la primavera de lo que pasó en Egipto este movimiento ejemplo en fin cantidad de movimientos que dices de otra forma sin las redes sociales eso hubiera sido posible o a lo mejor no hubiera sido posible pero hubiera tardado más tiempo en suceder entonces yo creo que el acceso que ya tenemos a las redes sociales es fascinante es riquísimo pero como se los decía hace un momento implica mucha responsabilidad del usuario ¿sí? a mí me fascina ver cómo los jóvenes se organizan para ir a la marcha o para reclamar sus derechos para exigir justicia y son foros importantes porque los medios convencionales pues movimientos así no tienen cabida y no creo que sea por falta de espacio sino es por falta de ganas ¿no? al final de cuentas ¿no? no se le abre espacio a estas voces que han encontrado en redes sociales la oportunidad para hacerse notar es una revolución de pensamiento incluso ¿no? y sin duda ha sido eso importante que pone sobre la mesa usted que lidia con jóvenes que es profesora universitaria y en una carrera como es comunicación en su experiencia y ahora más con estar en la era virtual ¿cómo percibe esta relación que tienen sus alumnos los jóvenes con las redes sociales? ¿cómo suena una pregunta media extraña o a lo mejor lo que nos vean sonará como que media media rara pero si me gustaría saber usted cómo percibe el uso que le dan sus estudiantes con los que convive a a su vida ¿no? en sus actividades fíjate que curiosamente bueno hace algunas semanas teníamos esta dinámica de que ventilaran cómo se percibían ellos con sus redes sociales como usuarios y curiosamente hubo un buen nicho de los alumnos que me respondían uso las redes sociales nada más para vigilar cómo está x o y uso las redes únicamente para ver estados de mis amigos uso las redes nada más para mantenerme informado es decir que buena parte de la población no se asumían con el valor no consideraban su opinión trascendente como para publicarla en redes que ellos preferían mantenerse informados y seguir a cierta o cierto líder de opinión o cierta figura figura pública o algún youtuber yo decía bueno ¿por qué? para eso están las redes sociales para que ustedes opinen me decían es que preferimos mantenernos bajo reserva o en la expectativa de lo que nos den por otro lado están los que dicen yo soy youtuber o yo soy bloguero o yo soy videoblogger me gusta crear contenido me gusta incluso ser intermediario entre las grandes empresas darle información a mi público más joven son más interactivos pero también llama la atención cierto sector que dice bueno yo no vengo yo no soy citadino yo vengo de tal poblado y no tengo tantas redes sociales si acaso una o dos pero me gustaría entrar en la dinámica mayor tener más redes sociales y poder debatir poder incluso proponer eso está muy padre ¿no? entonces tenemos que voltear a ver que no creo que si no mal me fallan los números pero en México hay algo así como 60 o 70 millones de usuarios de Facebook ¿sí? pero tenemos que voltear a ver a ese sector que no lo usa ¿no? ¿por qué no lo usa? si tantas ventajas tienen las redes sociales ¿por qué no los usa? ¿qué está pasando? sea por una brecha tecnológica incluso brechas económicas ¿pero qué está pasando? a mí se me llama mucho la atención y tenemos que voltear a ver a estos sectores puesto que se vienen tiempos de decisión y todo el mundo pues va a virar sus campañas hacia estas redes sociales ¿no? entonces hay que voltear a ver a estos nichos no olvidados pero si en tanto rezagados ¿no? y a lo que le digo a los alumnos pues que ya son prosumidores en estas redes es que lo hagan pero informados con argumentos con datos con conocimiento un conocimiento bajo estrictas reglas científicas y no se dedique nada más a dar una opinión basada en la visceralidad en las pasiones porque entonces estamos fritos ¿no? para que estudiar comunicación ahí hay alguna hay mucha responsabilidad social sí sin duda y más de los profesionistas ¿no? de los egresados que como dicen muchos pues crean sus canales de YouTube ¿no? o sus medios sus espacios y pues que obligan ¿no? a mayor responsabilidad por temas tan sensibles que hay en la opinión ¿no? y que si no hay una responsabilidad en la emisión de ellos o en esos temas pues como que se crean muchas muchas problemáticas que ya hemos visto estos días ¿no? con con varios casos ahora de de esta chica Nat Campos ¿no? si no si no se me va el nombre ahí me equivoco con el nombre y las opiniones ahí en redes que emitieron algunos blogueros es que fíjense bueno si me lo permites unos minutos venga cuando a mí me llama la atención que cuando se dan las grandes revoluciones sobre todo las de pensamiento con la revolución francesa y después con la independencia en Estados Unidos creímos que con la llegada de la modernidad el hombre ya iba a ser libre con la llegada de la modernidad se iba a impartir justicia y eso creo que lo vi mucho cuando llegó internet el hombre ya iba a ser libre de acceder a la información libre de expresarse libre de opinar entonces como que se vislumbraba como siempre como toda modernidad un futuro promisorio un futuro mejor pero llama la atención que hoy en el 2021 pareciera que estamos haciendo una regresión un retroceso porque pensamientos tan radicales racistas xenofóbicos hoy más que nunca se están poniendo de moda no puedo creer que en México haya sectores haya jóvenes que digan si yo me asumo como partidario de tal grupo racista es increíble entonces es es un dilema el que estamos viviendo con las redes sociales porque se nos ha prometido como humanidad tanta libertad en pos de la modernidad en pos de la democracia que entonces voltees a ver las redes sociales abres twitter y es para mí indignante ver como alguien dice hola y puede ver gente que esté de acuerdo con ese hola y gente que no y empiece a descalificar y empiece a hacer bullying y empiece a a polarizarse los que están a favor y los que estén en contra pues que no se trataba las redes sociales de abrir diálogos de que iban a hacer foros de diálogo y hoy vemos que no ustedes publican cualquier cosa y siempre va a haber el que esté a favor y el que está en contra o los radicales que incluso llegan a mencionar pues amenazas dices bueno qué pasó con la humanidad dónde estuvo esa promesa de libertad de bienestar de equidad de justicia etc 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 entonces pues pues se nos vienen tiempos difíciles pero mi palabra favorita es la responsabilidad en la publicación en lo que subamos a nuestras redes y es importante o sea resalto esta última parte que menciona porque pues sí o sea de alguna manera uno pensaría o uno como joven cree o tiene esa o esa aspiración a la libertad no a poder decir lo que a uno se le plazca pero pues eso ha conllevado o conlleva que otros aprovechen y surjan expresiones muy lamentables muy muy racistas que 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 no sé cómo se lo vea pero hasta a mí me sorprende que en la propia universidad no o sea se den estas expresiones que digo uy bueno se lo decía no pero también este de otros índoles que pues uno se sorprende que existan en un espacio donde pues se supone que hay mayor apertura no sí 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 volvemos con lo mismo ¿dónde está esa promesa de de libertad esa promesa de felicidad esa promesa de que tiempos futuros van a ser mejores incluso que la democracia nos va a crear las condiciones para esa libertad o esa felicidad pues pues no realmente creo que si no hacemos la tarea como individuos las instituciones se van se van a a colapsar en esta supuesta libertad de expresión ¿no? y y no sé cómo se vea y con eso si me lo permití autorizando porque sé que aunque estamos en casa pero siempre hay que hacer ¿no? y demás pero se ha hablado ahora mucho con a propósito de 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 y las elecciones pues que la democracia es muy frágil ¿no? entonces uno entendería que también pues esa libertad de expresión es muy frágil igual ¿no? o más frágil aún que en la democracia y esa felicidad pues también igual de frágil ¿no? porque pues si vimos como en una democracia este electoral todo lo que pasó allá en con los vecinos pues ¿qué qué nos espera con otros elementos como estos ¿no? de la libertad y de la felicidad y de institucionalidad y demás y así es es que sí yo creo que ahora que lo mencionas hemos tenido la ilusión de que la democracia instaura por automático todas estas garantías de libertad pero no es que tenemos que trabajar en ellas ¿no? tenemos que trabajar en mantener la democracia en mantener las libertades en mantener la seguridad el respeto porque en pos fíjense y ustedes revísenlo en pos de la libertad de de expresión ¿cuántas atrocidades no se dicen? ¿no? pero es que estoy en mi libertad bueno sí pero asumen las consecuencias en cuanto tú tienes libertad yo también tengo una libertad lo ideal sería confrontar nuestras opiniones dialogar bajo la esencia pura de lo que es un diálogo sacar una conclusión debatir llegar a acuerdos más no que se conviertan las redes sociales en la rebatinga de yo tengo la razón y como yo tengo la razón o creo tener la razón voy a descalificarte a ti voy a descalificar tu opinión ¿no? incluso voy a tratar de eliminarte pues no la democracia y sus libertades es algo que se trabaja constantemente día a día y no nada más ejerciendo el voto no nada más informándonos ¿no? sino también responsabilizándonos en la libertad que va a tener el otro si yo publico el otro también publica y si yo debato el otro también va a debatir entonces mejor pues tratar de calmar los ánimos las pasiones y aterrizar en un ambiente más cordial si se puede mencionar la palabra en estos tiempos pero pues así nos toca ¿no? Así nos toca profesora le agradezco la oportunidad de charlar sé que fue algo breve pero creo que fue sustancioso y que resalta y que bueno se une a lo que tratamos de hacer aquí que es pues sí tener diferencia debatir pero pues hacerlo como bien menciona de manera responsable con argumentos ¿no? descalificando si Chairo Fifi si es este de Iztapalapa o de Catepec en fin eso no debe de ser y polarizco la oportunidad de charlar siempre las clases se aprendía bastante con usted y pues ahora en la entrevista pues no es la acepción seguimos aprendiendo y ojalá sea la primera de muchos en esta nueva etapa de volver a charlar de esto y otros temas pues al contrario muchas gracias por la invitación también la invitación a quien nos ve pues a si van a comentar yo estoy abierta al diálogo yo sí espero no apasionarnos no radicalizarnos porque eso se trata no de polarizar sino de revisar revisar verdades revisar versiones y llegar a interesantes conclusiones muchas gracias José Luis no a contrario dice usted y seguimos aquí en también opinamos ahí están las masacres he decidido regresar de lleno a la vida pública fuchicaca haya sido como haya sido no se puede vencer a los que no nos rendimos tenemos que tener mucha fe en el porvenir pues nos vamos ya y ahora si nos excedimos del tiempo habitual nos vamos gracias por estar aquí también opinamos y nos vamos con este este meme que nos regala el presidente Andrés Manuel López Obrador con su reaparición como deseamos en el inicio de este video pues ahí se le ve recorriendo algunos pasillos del palacio nacional por cierto sin cubrebocas ojalá ojalá este el equipo que estaba ahí grabando pues está bien protegido porque si es contagioso el presidente en esos en ese momento pues así así con este meme nos regala el presidente hay algo tierno hay este para los optimistas que a pesar de ir mal en la escuela en las clases pues le siguen echando ganas y viniendo para pues intentar librar la materia esto ha sido todo nos escuchamos y nos vemos la próxima semana la juventud no está peleada con la experiencia y el compromiso es aún mayor también opinamos con José Luis Medina la juventud no está pelea